Está dejando Neymar, seguramente mucha gente está pensando, ¿es Panamá? Sí, es Panamá, es verdad que es Panamá, pero el nivel futbolístico de Neymar es que es realmente descomunal. Bueno, la jugada magnífica de Neymar, llegando más, bueno, como yo decía, laterales que llegan una y otra vez en Brasil, esa es la clave, una de las claves de este equipo. Y luego ya el pase...